Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que estén bien en compañía de toda su familia, no saben cuánto los extraño, están en la escuela, pero hay que seguir adelante cumpliendo con todas las normas de promoción contra este enemigo invisible que es el coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud. Les doy la bienvenida a esta nueva sesión en el curso, en el curso de razonamiento verbal. Primero quiero saber si ya están listos. Claro que sí, ya están listos, ¿no? Desde hace rato ya están con su cuaderno, con su diccionario quizás, o con el celular para tomar captura, ¿no? Muy bien, dicen que sí. ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy? Vamos a tratar un tema bastante interesante y muy creativo, muy creativo porque tiene que ver con literatura. En este caso, vamos a aprender a deducir expresiones con sentido figurado. ¿A qué se referirá? No te preocupes. Justamente antes de la lectura, ya vamos a responder algunas preguntas. Así que, por favor, tengan listo su micrófono porque quiero escucharlos. Más que leer, en este caso, yo quiero escucharlos. No se olviden que hay una competencia muy importante que tenemos que desarrollar, que es la oralidad. ¿Ya? Bien, dice aquí, el título del texto que tú vas a leer, que vamos a leer todos, es mi casa muerta. ¿Cómo? Mi casa muerta. ¿A qué se referirá cuando dice mi casa muerta? ¿Qué significados asocias al título del texto? ¿Puede morirse una muerta? ¿Puede morirse una casa? ¿A qué se referirá el autor de este texto? ¿Qué signos o características pueden hacer que una casa parezca muerta? ¿Una casa tiene vida? ¿Una casa tiene vida? Les pregunto, a ver, ¿qué dicen? Yo diría que... A las horas se referiría al hogar, supongo, donde la familia no tiene ni emociones o se chocan entre ellos o hay algo o tiempo en familia, supongo en eso. Yo diría que a la casa le dan vida, según las personas que la habitan. Si son alegres, la casa se verá con vida, con un diferente ánimo y una sensación positiva. Así es, muy bien. Claro, exacto, está bien, correcto. Sabemos que puede estar refiriéndose quizás a los dificultades o los problemas que podrían estar atravesando la familia que habita esa casa y hace que esa casa, pues, no pierda su vida, no esté muerta, ¿no? ¿Qué nos damos cuenta? Que se está utilizando una expresión que está en sentido figu, figurado, correcto. Participen, chicos, porque en este tipo de preguntas no hay respuestas correctas ni incorrectas, ¿ya? Son preguntas abiertas que los invita a que ustedes estén reflexionando, los invita a opinar, ¿ya? Y eso es importante. Sabemos también, a ver, que una casa, pues, ¿cómo podríamos decir, no? Que puede morir si una casa no tiene vida. Entonces, se está refiriendo, se está refiriendo al sentido connotativo que le estamos dando, brindando a esta expresión. ¿Qué más podría significar? ¿Alguien podría aportar algo más? Una casa abandonada. Que está abandonada, deshabitada y, por ende, debe estar seguramente deteriorada también. Esos podrían ser los signos, ¿no? Los signos o características que pueden hacer que una casa parezca muerta. Porque al no estar habitada, obviamente no hay quien atienda a esa casa. A lo mejor está sucia, hay mucho polvo, quizás también inclusive haya puertas, ventanas deterioradas, no tantas cosas. Muy bien, se nos viene a la mente, ¿no? Bien, así es, efectivamente. Justamente el propósito de la sesión del día de hoy es que ustedes aprendan a deducir las expresiones con sentido figurado en los textos poéticos. Porque lo que vamos a leer el día de hoy es un texto literario. En este caso se trataría de una poesía, ¿ya? Bien, aplicación de las estrategias para la comprensión. ¿Cuáles serían esas estrategias? Nosotros ya las conocemos. Nunca dejemos de subrayar, de enumerar, de resaltar con colores siempre las ideas importantes. Y también nunca dejemos de utilizar el diccionario, ¿no? Ya sea el que tengan en casa o a lo mejor el Google, ¿no? También hay que usar todos los mecanismos ahora que ustedes tienen la facilidad. Este es el texto que vamos a leer el día de hoy. Se titula Mi casa muerta. Miren cuántos párrafos tiene el texto. En realidad, no se dice párrafos porque se trata de un texto poético. En realidad se diría más bien estrofas, ¿ya? Estrofas. Solamente que acá en este caso faltaría una estrofa más, ¿ya? Son seis estrofas en realidad. Pero todavía no lo quiero poner porque si no van a salir las otras respuestas que ya están aquí ya planificadas. Vamos a leer entonces este texto poético, ¿ya? Para eso voy a aumentar el tamaño, ¿ya? De las letras para que lo puedan leer mejor. Tengan en cuenta lo siguiente. Como es un texto poético, obviamente la manera de leerlo, no digo recitarlo porque no les he dicho que se la aprenda, ¿no? No es diferente. Pero la manera de leerlo es totalmente diferente, ¿ya? Hay que tener en cuenta mucho la entonación de la voz para que también nos llegue al sentimiento. Si no, no lo vamos a poder tampoco interpretar. Tiene mucha importancia la lectura que le demos nosotros, ¿ya? Digamos aquí estrofa uno, ¿qué dice? No derrumben mi casa, vieja, había dicho. No derrumben mi casa. Teníamos nuestra pérgola y dos puertas a la calle. Un jardín a la entrada, pequeño pero grande. Un manzano que ya se seco, ahora por el grito y el cemento. Y así sucesivamente, ¿ya? Así sucesivamente vamos leyendo, ¿ya? El durazno y el naranjo habían muerto anteriormente. Pero teníamos también, ¿cómo olvidarlo? Un árbol de granadas. Granadas que salían de su tronco. Rojas, verdes. El árbol se mezclaba con el muro. Y al lado, en la calle, un tronco que daba moras cada año, que llenaba de hojas en otoño las puertas de mi casa. No derrumben mi casa, mi vieja casa, había dicho. Dejen al menos mis granadas y mis moras, mis manzanas y mis rejas. Miren, ¿qué estará pasando, no? ¿Qué estará pasando con el autor? ¿Qué estará pasando con la persona, no? Que está pidiendo que no derrumbe mi vieja casa. ¿Qué estará pasando? ¿Qué sentimiento tendrá en ese momento? ¿Qué emociones le embarga? ¿Se han dado cuenta? Está sufriendo. Está sufriendo porque, como lo dice, como dice aquí, están atentando contra su casa. La están a lo mejor modificando o derrumbando. Entonces, ¿qué significa? Miren lo que significa. Ahorita van a leer ustedes, ¿ya? Ahorita van a leer. Todo esto contenía mi pequeño jardín. Era un pedazo de tierra custodiado día y tarde por una verja, una reja castaña y alta. Que los niños a la salida del colegio saltaban fácilmente, llevándose las manzanas y las moras, las granadas y las flores. Es cierto, no lo niego, las paredes se caían y las puertas no cerraban totalmente. Pero mataron mi casa, mi dormitorio con su alta ventana mañanera. Y no quedó nada del granado, las moras ya no ensucian mis zapatos. Del manzano solo veo hoy día un triste tronco que llora sus manzanas y sus niños. Falta todavía, falta una estrofa todavía más, ¿ya? Así que vamos a seguir leyendo. A ver, van a leer ahora ustedes. A ver, el primer, voy a tomar nota. El primer párrafo, que diga, estrofa, ay, me estoy confundiendo. La primera estrofa lo va a leer este, a ver, pueden levantar. Yo, yo, yo. Ah, ya, Chávez, levantar la mano virtual, muy bien. A ver, un ratito, voy a tomar nota. Ya, la primera estrofa, Chávez. La segunda estrofa, a ver, ¿quién lo puede leer? ¿Cabrera? Sí. Ya, Cabrera. José. José. Ya, José Carlos. La tercera estrofa. Se vuelve al mismo nivel. A ver, la tercera estrofa. Su micrófono está prendido. Condori. A ver, Condori. Condori, la tercera estrofa. La cuarta estrofa. A ver, otro voluntario, no veo las manos. Ah, Simeón. Ya, Simeón. Y luego la quinta estrofa, Cabezudo. Ya, muy bien, Cabezudo. Y la última estrofa, que todavía no la ven, pero ya después la van a ver. La van a ver. ¿Quién sería? La última estrofa. No veo, no veo, no veo. A ver, un ratito. A ver. Alcántara. Ya, muy bien. La sexta estrofa, Alcántara. Ya, muy bien. Muy bien. Ya, empecemos entonces. Ya, empecemos con la primera estrofa, Chávez. No derrumben mi casa. No, no derrumben mi casa vieja. Había dicho, no derrumbarían mi casa. Ya, segunda. José Carlos. Teníamos nuestra pérgola y dos puertas a la calle. Un jardín a la entrada, pequeño pero grande. Un manzano que ya se secó y ahora por el grito y el cemento. El durazno y el naranjo habían muerto anteriormente. Pero teníamos también, cómo olvidarlo, un árbol de granadas, granadas que salían de un tronco, rojas, verdes. El árbol se mezclaba con el muro y al lado, al lado en la calle, un tronco que daba moras cada año, que llenaba de hojas en otoño las puertas de mi casa. Así es, tercera estrofa. No derrumbe mi vieja casa. Había dicho, dejen al menos mis granadas y mis moras, mis manzanas y mis rejas. Así es. Todo esto lo tenía. Mi pequeño jardín era un pedazo de tierra. Estudiado, día y tarde, desde una verga. Una reja castaña y alta. Ya. Ahora sí. En los niños, a la salida del colegio de Santa Rosa, así que, gracias a los caras, ya. Desde la nada. Ya, ahora sí. Quinta estrofa. No le escucho muy bien, no le escucho muy bien. A ver, trate de acomodar su... Ahora me escucha. Ahora sí. Es cierto, no lo niego. Las paredes se caían y las puertas me cerraban totalmente, pero mataron mi casa, mi dormitorio con su alta ventana, mañanera. No quedó nada del ganado. Las moras ya no se quedaban mis zapatos. Las moras ya no se quedaban mis zapatos. Con el micrófono, ¿no? Algunos. Ya, no se preocupen. Vamos a continuar con el análisis de esta primera parte. Alcántara, ahorita vas a leer la sexta estrofa, ya. No te preocupes. Un ratito. Vamos a analizar esta primera parte. Dice la estrofa uno. Miren, ¿cómo aplicamos la estrategia? Las aplicamos también haciendo uso de las preguntas, ya. ¿Qué dice la estrofa uno? ¿Qué palabras se repiten en esta estrofa? ¿Y qué sentido transmite la forma como se usa el verbo? Estas preguntas ustedes mismos se pueden formular para que puedan interpretar mejor el texto. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Ya? En este caso, ¿cuál es la que se repite más? La expresión que se repite más es cuando dice, no derrumben mi casa. Y acá hay un esquema, un esquema que nos indica, nos indica que el yo poético, ¿cómo se muestra? ¿Cómo se muestra? Se muestra decepcionado, está triste, está completamente deprimido porque están atentando contra lo que él más quiere, su casa. ¿Y por qué será? Claro, ¿de qué me habla acá también? Eso nos puede dar a entender de que lo que quiere el autor es que no atenten también contra sus recuerdos. Por eso que ahí dice, ¿de qué me habla? De que no destrocen sus recuerdos, sus recuerdos de infancia, por ejemplo. ¿Ya? Eso significaría entonces expresión. A ver, un ratito que acá creo que... A ver... ¿Entró Herrera? No, profesora, ¿me podría aceptar, por favor? A ver, a ver. A ver, un ratito. Se va a apagar mi celular y no me voy a apagar. A ver, un ratito, sí. En este caso voy a tener que... ¿Se supone que está en la sala de espera? Sí, estoy en la sala de espera. Ah, ya la vi. Ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, ahora la segunda estrofa. Otra pregunta que nos podríamos hacer es la siguiente. ¿Qué es lo que recuerda de la casa que tenían? ¿Cómo te la imaginas? Si te has dado cuenta, en la segunda estrofa, estar escribiendo cómo era la casa antes de que la derrumben, antes de que la modifiquen. Tenían una pérgola, una hermosa pérgola, con dos puertas a la calle, un jardín a la entrada. Pero también nos dicen, ¿no? Nos dicen que también hay un manzano, pero que ya está seco. ¿Por qué? Por el grito y el cemento. Si han dado cuenta, eso hay que interpretarlo. Eso tiene mucha relación con la modernidad. Claro, precisamente en esta poesía nos están dando a entender, nos están dando a entender de que la modernidad, los cambios modernos están atentando o muchas veces representan o implican la destrucción, la destrucción de la naturaleza. En este caso está hablando del jardín, del jardín que está a la entrada, que simboliza la naturaleza. ¿Y por qué estas modificaciones? Por lo mismo que todo va cambiando y evolucionando, pero no siempre a todas las personas le vienen bien estos cambios, porque es como si atentaran contra los recuerdos de su niñez, de su infancia. ¿Qué más nos dice aquí la estrofa tres? Otra pregunta que nos podríamos realizar es la siguiente. ¿Qué invocación hace el yo poético en esta tercera estrofa? ¿Qué es lo que nos quiere decir? El yo poético es el autor. ¿Qué es lo que nos quiere decir en esta tercera estrofa? Está clarísimo. Está que ruega, está que suplica que no derrumben su vieja casa. Es decir, que no la modifiquen, que no hagan variaciones, que la dejen tal como está, que no desaparezcan los jardines por el cemento, que es lo que, si ustedes se han dado cuenta, es lo que está sucediendo en estos tiempos, en estas épocas. En muchas casas se ven que más es lo que construyen y construyen, inclusive en las calles, ¿no? Las pistas, por ejemplo, y estamos dejando de lado ya los espacios verdes, la naturaleza. Ahora, en la cuarta estrofa nos dice, ¿con qué estaba custodiada la casa? ¿Y qué solía suceder con ella? Bueno, la casa estaba protegida por una verja, una reja que a veces los niños, pues, en sus travesuras, pues, solían pasar saltando. ¿Ya para qué? Para coger algunas frutas, como dice aquí, llevándose las manzanas y las moras. Eso era lo que sucedía, pero claro, lo que en ese momento podría, ¿no?, considerarse, ¡ay, Dios mío, qué está pasando aquí, no?, qué traviesos, ¿no? Para cuando pasan los años ya es más bien como una anécdota, ¿no?, algo que a veces lo recuerdas con alegría, alegría, parece mentira, sí. Luego, la estrofa cinco, ¿qué nos quiere transmitir el yo poético en expresión? Amnista, un manzano que ya se secó ahora por el grito y el cemento. Mataron mi casa, mi dormitorio, con su alta ventana mañanera, ¿no? Ahí están dando a entender de que ha habido modificaciones, como se dice, arreglos, ¿no? A lo mejor han ampliado más y eso, pues, ha hecho que el jardín que era pequeño desaparezca por completo, que ya no haya, y es lo que sucede mayormente en la mayoría de las casas, ¿no? En todo caso, aquí lo que el autor trata de lograr es que nosotros reflexionemos, ¿no?, cómo la modernidad, de alguna manera, es impuesta, ¿no?, o se impone, se impone sobre lo antiguo, ¿no?, que en este caso está siendo representado por la casa. Es decir, que están dando a entender la destrucción, la destrucción de la naturaleza simbolizada por el jardín de la casa, que ya no está más, ya no está más. ¿Por qué? Porque la han derribado o han hecho esas modificaciones. Y en la expresión personificadora del manzano, solo ve hoy día un triste tronco que llora sus manzanas y sus niños. También, también, ahí se ve muerte. Muerte es como la imposición que reemplaza a la naturaleza con las construcciones que se realizan, ya que menciona ese término también, ya no hay más manzanos, ya no hay más moras, ya no hay más granadas. Ahora sí, pasando a la sexta estrofa, ya, presten mucha atención, mucha atención. Vamos a escuchar a su compañera Alcántara para que lo pueda leer. No se preocupe, ahorita voy a aumentar el tamaño, ¿ya?, para que lo pueda leer. Ya. Ahora sí, puede leer. Mi corazón se quedó con mi casa muerta. Es difícil rescatar un poco de alegría. Yo he vivido entre carros y cementos. Yo he vivido siempre entre camiones y oficinas. Yo he vivido entre ruinas todo el tiempo. Y cambiar un poco de árbol y de pasto, una palmera antigua con columpios, una granada roja disparada en la batalla, una mora caída con un niño, por un poco de pintura y de granizo, es cambiar también algo de alegría y de tristeza. Es cambiar también un poco de mi vida. Es llamar también un poco aquí a la muerte, que me acompañaba todas las tardes en mi vieja casa, en mi casa muerta. Así es, muy bien. Bien, entonces, ya hemos leído la sexta estrofa. Y antes de pasar a las preguntas, vamos a analizar lo que nos dice. ¿Qué significa la expresión, mi corazón se quedó con mi casa muerta? A ver, les cedo la palabra a ustedes. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué significa la expresión, mi corazón se quedó con mi casa muerta? ¿Qué significa? Que cuando la persona que se quedó en su casa perdió, es como que se quedó en su casa, está perdiendo una parte de su vida, como que se fuese, lo que vivió, lo que vivió, su corazón, todo lo que una vez vivió, todo está resumido en esa casa. Claro, en otras palabras, claro, lo que significa es la muerte de los recuerdos de su niñez y de todo lo que significó para él mientras estuvo en esa casa y modificarla, pues, hace que se pierda. Claro, en todo caso, los recuerdos quedarían ya en el corazón. Es así. Ya en aquellas épocas, no es como ahora que por lo menos podemos tomar las fotos, ¿no? Qué importante son las fotografías. Que de alguna forma, cuando estamos, ¿no? En nuestro momento de oscilas y las vemos, pues, recordamos tantas anécdotas, tantas historias y es emocionante. Siempre eso sí hay que recordar lo bueno que lo malo. Eso sí, siempre. Bien, claro, eso es lo que significó justamente. ¿Qué quiere decir el poeta cuando expresa que cambiar un poco de árbol, de pasto, es cambiar también algo de alegría, de tristeza, es también un poco, un poco aquí la muerte que me acompaña todas las tardes en mi vieja casa, en mi casa muerta, claro lo que acabo de decir. Precisamente todo eso es lo que significan, ¿no? Ya que el texto trata sobre la destrucción, la destrucción de un símbolo de infancia. ¿Y cuál es el símbolo de infancia? El símbolo de infancia es su casa, su casa que ya está muerta, es decir, modificada, modificada a lo mejor por la misma modernidad. Ahora sí, vamos a pasar antes, a ver, a ver, antes de las preguntas, ya, a ver, sí, ahora sí, pasemos a las preguntas de una vez porque ya estamos finalizando, ya, ya estamos finalizando acá. Dice aquí, ¿dónde está? Ya, ahora sí. Dice aquí, de acuerdo a la lectura, ¿qué significado expresa el verso un jardín a la entrada? Pueden participar en coro, un jardín a la entrada, pequeño, pero grande, pequeño, pero grande, en el contexto del poema. A ver, ¿qué significará? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Que el jardín representaba lo más importante. Excelente. Así es, que el jardín representaba lo más importante de la casa. Con esa expresión, le está dando, justamente está dando a entender esa emoción, emoción de, de alegría, de que mi jardín, mi jardín era pequeño, sí, pero grande, no por tantas historias, a lo mejor, vividas en, en su época de niñez. El tema, entonces, el tema del texto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? La destrucción, de un símbolo de la infancia. De un símbolo de la infancia. La destrucción de un símbolo de infancia, que en este caso es su casa. La casa representa, esa, ese símbolo, de su niñez, de los recuerdos de la niñez, de la niñez que ha vivido. Ahora, la otra pregunta, lee los siguientes versos, pero mataron mi casa, mi dormitorio, con su alta ventana mañanera, mi corazón se quedó con mi casa muerta. ¿A qué se referirá? Un ratito las alternativas. ¿No están acá? Ah, ya, están al otro lado. Un ratito. Acá está. ¿Qué concluye el yo poético con esa expresión? A ver, lo volvemos a leer por si acaso, pero mataron mi casa, mi dormitorio, con su alta ventana mañanera, de esas que hay, ¿no? En los edificios, ¿no? Mi corazón se quedó con mi casa muerta. ¿A qué conclusión? ¿A qué conclusión llega el autor? ¿O qué concluye el yo poético? Que destruir la morada es dejarlo desde el hijo de todos y sus recuerdos porque se siente invadido por ellos. Así es, efectivamente, correcto. A esa conclusión se llega, pues, lamentablemente, sus recuerdos, ¿no? Sus recuerdos han quedado ya invadidos por tanta modernidad. Solo que era, solo que eran en el corazón y es lo que no se olvida. Ahora, relee el poema ya. No lo vamos a poder releer porque ya el tiempo nos ganó, pero sí vamos a poder responder porque estoy segurísima que sí han prestado bastante atención. Dice aquí, ¿puede morirse una casa? ¿Puede una casa morirse? ¿Qué simboliza la muerte de la casa? ¿Y qué relación tiene con el título? Bueno, ya varios de ustedes lo han deducido, así que rápidamente aquí voy a responderlo. Dice acá, una casa no puede morirse porque en primer lugar no tiene vida, pero sí alberga muchos recuerdos. ¿Ves? Es todo lo que ustedes han dicho. Recuerdos que han vivido dentro de ella. Para el poeta simboliza su niñez, los momentos, los momentos en que ha sido feliz y libre en relación directa con la naturaleza, ¿no? Su jardincito, por ejemplo, ¿no? Ahora ya vieja, destartalada. Significa un tránsito de su vida en la ciudad porque menciona también a los carros y el cemento hacia el campo donde vivió su infancia y donde disfrutó de la naturaleza como ustedes lo deben haber apreciado en la estrofa 6. La muerte de la casa entonces significa la muerte de los recuerdos de su niñez y de todo lo que significó para él, ¿ya? Ahora, la otra pregunta. El yo lírico afirma que ha vivido no solo en su casa sino también entre oficinas y camiones y que las ruinas lo van a acompañar a lo largo de su existencia. ¿Consideras que el yo lírico no quiere buscar la modernidad? ¿Por qué? Vamos a ver cómo han respondido estos chicos. Dicen, no porque añora su casa y con ella sus recuerdos que son partes de su vida. Bueno, pero está fundamentando, está argumentando, correcto. Les presento acá las respuestas porque cuando, si a lo mejor en algún momento dan el examen censal, tengan en cuenta que para responder unas preguntas abiertas tienen que fundamentar, sustentar. No digan, sí, me parece que es importante y punto, ¿no? Tienen que tratar de argumentar, explicar. Acá dicen también, no porque se aferra a las situaciones del pasado, a los recuerdos del momento vivido, ya que si de esta manera se desprendiera de ellos estaría muerto el yo lírico, ¿no? Esa es su manera de pensar. Otro también dice que no porque considera la presencia y la naturaleza como parte de sus recuerdos para vivir, oponiéndose a que se construyan edificios y destruyen la naturaleza. Y la última, sí, dice que sí, sí, porque quiere estancarse, quiere estancarse en una etapa de su vida, vivir en monotonía, rechazando todo tipo de cambios. Claro, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, muchas de las cosas nos puede traer recuerdos, eso no significa que vivamos en el pasado, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que vivimos en un proceso de adaptación, que siempre estamos evolucionando y tenemos que aceptarlo, como ahora, ¿no? Que estamos viviendo épocas de pandemia y ahora recibiendo clases virtuales, ¿cómo es, no? Hemos tenido que aprender a adaptarnos, así es, la adaptación. Bien, entonces ya hemos, ahora sí, ya estamos terminando. Antes, a ver, comentamos y reflexionamos, vamos a ver si el tiempo nos da. Aquí ya está resuelto algunas, dice, ¿sobre qué tema trata el poema? Ya lo sabemos, las experiencias y recuerdos ligados a su infancia, a su casa, la destrucción de la casa y la pérdida de la infancia por esas modificaciones. ¿Qué tono predomina en el poema? Claro, el tono es muy importante, por eso les decía que traten de leerlo con esa entonación que se requiere un poema de acuerdo al sentimiento. En este caso es melancólico y de resignación, ese es el tono, ¿ya? ¿Cómo se siente el yo poético por la pérdida de su casa? ¿Qué sentimientos expresa? Ya lo hemos dicho, decepcionado, muy triste y deprimido. ¿Qué elementos del poema puede indicarnos que habla de una casa de campo? Ahí está, pues uno de esos elementos de los recursos estilísticos, habla del jardín también. ¿A qué se refieren las siguientes expresiones con sentido figurado? Pequeño, pero grande, alta ventana mañanera, en mi casa muerta. Claro, pequeño, pero grande. El jardín puede haber sido aquello como una especie de antítesis. Puede haber sido pequeño, pero a lo mejor se ha vivido momentos inolvidables, ¿no? Como las travesuras de los niños, por ejemplo. ¿Por qué el autor repite constantemente derrumbe? ¿Qué quiere verdaderamente comunicar? Lo que el autor quiere es que no, por favor, deje mi casa tal como está. Si bien es cierto, a lo mejor ya no vive en esa casa, pero lo quiere tener, quiere tenerlo como una reliquia, pues, ¿no? Que por favor, que permanezca con todo, con todo lo que, con todas sus construcciones, a lo mejor hasta arquitectónicas, porque hay casas así, como las casonas que vemos a veces en Barranco, en Lima, que siguen todavía perdurando, ¿no? Ahora, leemos previo ensayo el poema Tristitia. miren, miren chicos, para la evaluación del día de hoy, ya, voy a tomar sobre este, sobre esta, esta lectura, espero que hayan prestado atención, ya, espero, va a tener plazo, no se preocupen, lo voy a extender hasta, solamente hasta el día sábado, ya, van a tener plazo, ya, de todas maneras, no se preocupen, pero, espero, de todas maneras, que hayan tomado nota, ¿no? A lo mejor captura, ¿no? Para no esperar todavía que el video esté para poder desarrollar, ya, porque no es memorismo, ustedes tienen que aprender a interpretar sin necesidad de que haya un apoyo por ahí, ya, no es memorismo, no se olviden que se, que estamos trabajando razonamiento, razonamiento verbal, ya, sin embargo, sí, es cierto que yo algunas de las preguntas, ¿no? Este, tome igualito, igualito, igualito en la práctica, como para que también, este, no se perjudiquen, a lo mejor si se equivocan, ¿no? ¿Ya? En este examen de que voy a tomar el día, que voy a colgar, que voy a colgar el día de hoy, ¿ya? También va a estar, va a haber preguntas sobre este poema tan lindo, que seguramente ustedes lo deben haber aprendido ya, o lo estarán leyendo, Tristitia, ¿quién escribió Tristitia? A ver, ¿quién me podría decir quién escribió Tristitia? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién escribió Tristitia? ¿Alguien se acuerda? Mi infancia, que fue dulce, serena, triste, ¿Abrán Valdelemar? ¿Abrán Valdelemar? claro, Abraham Valdelemar, claro, escribió este hermoso poema, dice, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola, y el tañer doloroso de una vieja campana. Así es. Y acá justamente viene la pregunta, ¿no? Daba en el mar la nota de su melancolía, el cielo, la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre, una dulce alegría, y la muerte del sol, una baja, vaga querida, vaga tristeza. ¿Ya? Muy bien, entonces, hasta ahí nomás. Dice aquí, porque yo me pongo a leer estas poesías y me van a hacer llorar, así que mejor hasta aquí nomás, hasta aquí nomás. A ver, miren, de acuerdo a la lectura, vamos a responder esta preguntita nomás, pero van a haber otras preguntitas también en la práctica, ¿ya? Van a haber otras. A ver, de acuerdo a la lectura. ¿Cómo? La D. Ah, ya, la D. La D. Ah, a la D, la D se aleja un poquito, un poquito, pero la B sí es. La B. La B, ajá. Sí, es la alternativa B de beso, porque se está refiriendo, hay una expresión que ahí ya lo hace más preciso, se está refiriendo a los recuerdos nostálgicos de su etapa infantil, de su niñez, ya que también, menciona a su madre, ¿no? Entonces, este, claro, la última alternativa pura haber sido, pero no precisa tanto, no precisa tanto como la alternativa B de beso, que sí menciona esa expresión muy importante, ya, recuerdos tristes, recuerdos tristes de su niñez. Bien, así es, es la alternativa B, ¿ya? Bien, entonces, este, ahora sí ya hemos terminado, ¿ya? Y aquí, ya después lo van a ver, seguramente en el video, aquí están todos los pasos a seguir, ¿no? Las estrategias, los pasos que hay que tener en cuenta para que analicemos mejor ese pequeño poema, la verdad, la verdad está bastante fácil, ¿ya? El cierre, ¿qué estrategias apliqué para comprender mejor la intención del autor? ¿Cómo aprendí a deducir el sentido figurado de un poema? ¿Qué dificultades he tenido en el proceso de lectura? ¿Cómo logré superarlas? ¿Cumplimos con el propósito de la sesión? Bueno, esa ha sido la idea, que ustedes aprendan a deducir esos recursos estilísticos que ha utilizado yo poético, el autor, ¿ya? Muy bien, acá nos vamos a quedar, ahora sí nos despedimos, muchas, muchísimas, muchísimas gracias por prestar atención, ¿ya? Muy bien, los felicito. Bueno, chicos, hemos llegado al término de nuestra sesión, espero que hayan aprendido mucho, y recuerda que cuando nos cuidamos demostramos que nos queremos y cuánto queremos a los demás. Chao.